El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ha tomado medidas para proteger la vida de los no nacidos al convertirse en el primer presidente en funciones en asistir a la Marcha por la Vida Anual contra el Aborto. Hoy, como presidente de los Estados Unidos, estoy realmente orgulloso de estar con ustedes, dijo Trump en un discurso ante integrantes de la Marcha por la Vida y reiterar que los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca. Trump aseguró que desde el primer día de su despacho ha tomado medidas para proteger a los niños, a los no nacidos y emitimos una ley histórica pro vida, reiteró el mandatario. Dicha regla establece que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos federales de Washington deben abstenerse de promover y ofrecer servicios relacionados con el aborto. Por otra parte, Trump señaló a la oposición de los demócratas a la legislación contra el infanticidio y pidiendo al Congreso que envíe una prohibición sobre el aborto tardío para que lo firme.